Hola amigos de Youtube, hoy os traigo información de CM Punk. Magmajón, ha contactado con CM Punk para Payak, la respuesta a esa llamada ha sido esta imagen que veis en pantalla. Luque, de los Bushwackers publicó una imagen en Instagram con CM Punk entrenando en un gimnasio de Clearwater Batch. Es esta la forma indirecta de Punk de decir que está entrenando para volver a WWE en Payback tal y como hizo el año pasado. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.